Bueno ya saludos, aquí hay un curso de geografía libre avanzado, vamos a tocar el tema de geografía económica cuando la agricultura, una de las actividades productivas más arraigadas en nuestro país, somos un país sumamente agrícola, aunque debido a nuestros problemas geográficos diferentes relieves, tenemos mucha falta de agua, de tierras férfiles, lo cual lo podemos reemplazar con el ingenio, hay tres tipos de regiones en nuestro país, cada uno de sus propias características, la agricultura en la costa es mayormente intensiva, al contrario de la agricultura en la sierra es extensiva, intensiva significa que es significada, tiene apoyo, apoyo financiero, tiene apoyo técnico y la extensiva es cuando solamente se produce para nuestro autoconsumo, particularidad en la sierra, en la sierra la vida es intensiva y extensiva, mayormente la sierra alta es intensiva debido a que hay muchos frutales, hay producto que se dedica a la exportación, por lo tanto tiene que tener apoyo técnico. Nosotros tenemos una región al tribunal de margen que hecho a fe es la despensa de nuestro país, somos primer productor de espárragas, dos tipos de espárragas, tallo verde que es la Europa y tallo blanco que le importamos a los Estados Unidos. Tenemos también la caña de azúcar debido a la concentración de azúcares que es única en el mundo debido a la caída de los rayos solares en la región norte, especialmente en la mañeca y la libertad. Se ha pasado a ese aspecto. Definición de agricultura es la actividad por la cual el hombre multiplica los vegetales utilizando principalmente los recursos tierra, suelo y agua. Es la principal fuente proveedora generalmente, clases de agricultura, extensiva, traece el apoyo financiero, pide préstamos los bancos pero no puede pagar, no cuenta con accesoría técnica por lo que sus cultivos son de baja calidad. Satisface la necesidad de la normalidad pues se destina al autoconsumo. intensiva, cuenta con apoyo financiero, tiene accesoría técnica, con lo cual busca utilizar sus productos, sus semillas son obtenidas por tecnificación, abastece al mercado nacional y extranjero, agricultura por regiones selectivas, costa, es intensiva, calificada y organizada, no utiliza helado por huevos, utiliza cartones, tiene alta productividad, predominan cultivos industriales y para la exportación a la cabeza de la caña de azúcar. La azúcar peruana es muy considerada en el mundo, precisamente la repostería, algodón, para fabricar pegas, vin, uvas, un vino peruano tiene una alta calidad, y espalda, dedicado a la exportación al mercado europeo y a los Estados Unidos. Las mujeres en ese país tuvieron mucho su silueta, como el POCO. Utilizan reservorios y obras hidráulicas para la derivación de agua que amplía las fronteras agrícolas. ¿Por qué? En la costa, mayormente nuestro terreno es álido, por lo cual tenemos que apropiar agua, tener reservorios, agüeductos para que se amplía la frontera de agua. Y lo principal, genera crisis, debido a la exportación de los productos álidos. Sierra es extensiva, limitada, limitada y personal, su yuca de bueyes, o su fadoclamador o chacatalla. Cuenta con el caso de apoyo financiero, privado o estatal. Se usan tierras de secano, 95% y regadillo se preguntarán, profesor, ¿qué es secano? Las tierras secanas son las tierras que lluevan. Si no llueven, no siembran. Y en regadillo, la aliviación de agua de los ríos. En algunos bueyes interamericanos se practica la agricultura intensiva, donde predominan cultivos como papa, maíz, cebolla, etc. En esos baños gerandinos, en varios meses se cultivan papa, toda esa papa que comemos en Lima, pierde esos baños de gerandina. Y enfrenta semillas y emanas. La semilla se la quema los cultivos. Selva. En la selva alta se practica una agricultura intensiva. La selva es la selva que nos trae la llanura. El mamá va a estar en la vertiente oriental del ponero sangre. En los valles longitudinales y en las terrazas cubianas. Produce café, un rico café, chamayo, cacao, que es la materia prima para cocua y chocolate. Té, coca, tabaco, palma ceutera, palcas. Las palcas de la selva alta son frijísimas, grandes. Y frutas utilizadas como materia prima en la industria. En la selva baja predominan una agricultura extensiva con cultivos permanentes, migratorios y estacionarios. Se practican las terrazas, árboles frutales y los altos. Cultivo de arroz y yuca en las retinas y balizales. ¿Por qué en las retinas y balizales? Porque mayormente están inundadas y el arroz y la yuca necesita mucha agua. principales acciones productivas. Productos, caña de azúcar, la libertad, la belleza y lima. Libertad, la belleza y lima. Café, junín, cajamaco y cusco. En junín, en chanchamaya, uno de quicino, café. Agrodón, alcas, ica y piura. Bit, la uva, ica y lima. Arroz, lamballeque, piura, de tipo asada mati. El arroz de lamballeque es el más caro de Perú, o sea, los costeños que ustedes tomen. Esparro, la libertad, ica y lima. Paprika, lima, arequipa, ica y la libertad. Ustedes preguntarán, ¿qué? Paprika. Paprika es tomugaji. Por eso decimos otro jipan rápido, de origen aseal. Se utiliza para hacer el tuco que le echan a sus calladines, la cibarita que le echan para los un guiso, que es en la familia. Papa, guayco, cuní y cuno. Quien nos refiere una papa ambo o una papa guapantanga y cancas. Cuní, la papa guayo y cuno. Actividad. Investigar las zonas de migración y reservorios y localizarlos en un mapa del Perú. Va a tener que investigar. Dibujo un mapa del Perú, indica la ubicación de los principales valles costeños, de uso anícola, no de uso urbano. Dibujo un mapa del Perú, indica la ubicación de los principales valles de la sierra, también anícola. Dibujo un mapa del Perú, indica la ubicación de los principales valles de la sierra, de uso anícola. Pues bien, muchachos, de todos los problemas. Ojalá que ningún gerardo no pegue. Muchas gracias.